Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Con esta idea del Presidente de la República de esta ley de innovación y manufactura tecnológica en nuestro país estoy segura que sin duda traerá muchísimo beneficio para las presentes y las futuras generaciones cuéntenos un poco qué ha representado hasta esta fecha, sé que hay muchos internacionales interesados en poder llegar al país y establecerse Sí Marisol, efectivamente este es otro gran proyecto país, el poder promover el sector tecnológico que como lo mencionaba en la entrevista, es un sector que genera oportunidades para nuestra población oportunidades que son bien remuneradas, como lo había mencionado anteriormente esta ley marca un antes y un después, como nosotros lo percibimos en el desarrollo económico de nuestro país en el desarrollo del sector tecnológico esta ley y todo el trabajo que hemos venido haciendo para crear un clima de negocio favorable va a permitir que empresas locales, internacionales, multinacionales puedan establecerse en el país gozando por 15 años, beneficios tan importantes como la extensión de un impuesto sobre la renta mencionaba también el poder importar insumos sin tener que pagar impuestos y efectivamente desde que el presidente Bukele anuncia que esta ley irá a la asamblea hemos visto un gran interés de nuestro sector de tecnología, que ya es un sector bastante fuerte eso es importante destacarlo, nada menos tenemos un consejo de habilidades digitales con quienes nos reunimos de manera constante y son empresas que están ya vendiendo localmente e internacionalmente, así que estas empresas están interesadas en poder utilizar este mecanismo para poder crecer y poder generar nuevos negocios pero también hemos visto interés de empresas que ya estaban viendo a El Salvador después de todo el posicionamiento que hemos tenido con la adopción de la ley Bitcoin ya estaban viendo a El Salvador como el país en donde establecerse y hay empresas pues que con esta ley han conocido a El Salvador y están interesados en venir a conocer ya hemos recibido bastantes consultas, las distintas instituciones que trabajamos en el tema y es así como nosotros esperaríamos que en los próximos días ya empecemos a recibir las primeras aplicaciones como lo compartíamos en la entrevista el Ministerio de Economía ha trabajado para que en un periodo de 30 días tuviésemos un reglamento ya de la ley y también un sistema para que los inversionistas no importando donde se encuentren y también las personas naturales que estén interesadas tanto jurídica como personas profesionales que tengan empresas un startup puedan ir y hacer su aplicación por medio de este sistema virtual que pueden acceder desde cualquier parte del mundo a cualquier hora así que estamos nosotros ya listos para empezar a recibir aplicaciones hemos visto llegar a muchos internacionales, muchos empresarios relacionados en este tema y han estado llegando al país algunos de ellos se han reunido con el presidente pero les vemos ese interés en venir y generar fuentes de empleo además Ministra así es, esa es la bondad de esta regulación que nosotros esperamos que antes de finalizar el año más empresas se hayan establecido en nuestro país y con eso nosotros podamos generar más fuentes de empleo y con ello mejorar la calidad de vida no solo de los trabajadores en estas empresas sino de sus hogares y de las comunidades en donde se encuentren las personas que van a trabajar en empresas que van a beneficiarse de este régimen este régimen se une a otros dos regímenes de incentivos que nosotros ya implementamos desde el Ministerio de Economía así que eso nos hace poder contar ya con toda la experiencia y con toda la agilidad para poder brindarle a los inversionistas todo lo que requieren para poder establecerse en el país y poder gozar tanto de los beneficios de la ley pero de todos los beneficios que hoy brinda El Salvador a los inversionistas incluyendo la seguridad incluyendo la digitalización del gobierno la facilitación del comercio y la facilitación de las inversiones Esto definitivamente va a venir a ayudar al crecimiento económico un desarrollo sostenible y también un fortalecimiento de la competitividad bueno ya lo hablábamos generación de más empleos que ya tenemos cifras importantes que jamás han existido en el país y eso sin duda es muy bueno ¿Se estará capacitando para talento humano en El Salvador para empresarios, para toda esta ola yo siempre lo llamo esta ola de emprendedores muchos de ellos jóvenes me alegra porque son jóvenes que están ansiosos por comerse el mundo y que bien para cada uno de ellos habrá algún tipo de capacitación ¿Están abiertas las puertas del Ministerio, Ministra? Sí, nosotros nos hemos anticipado para que en el momento que esta ley entrara en vigor en El Salvador existieran las condiciones para que las empresas puedan establecerse operar y crecer en nuestro país de manera ágil y con todo lo que requieren es desde el año 2020 que nosotros realizamos consultas con el sector empresarial específicamente en el sector de tecnología entrevistamos participaron más de 80 personas en este representantes de empresas de organismos internacionales en este ejercicio empresas locales empresas internacionales también y ellos pues nos brindaron esa retroalimentación de qué era lo que en El Salvador se necesitaba para poder crecer cuáles eran esas piedras en el zapato como decimos nosotros para que el sector pudiera crecer y es así como identificamos el talento humano como una de esas áreas que deberían de reforzarse para que el sector pudiera crecer y nos pusimos manos a la obra hicimos alianzas con grandes empresas internacionales como Amazon Web Services Microsoft Microsoft también con Meta antes conocido como Facebook y estamos en curso de fortalecer las relaciones que ya tenemos pero crear nuevas relaciones con empresas como Salesforce también grandes empresas del sector de tecnología y hemos a la fecha capacitado a más de 23 mil jóvenes por medio de una red de 30 universidades e institutos de educación superior para poder llegar a nuestra población y poder brindarles ese conocimiento que necesitan esas herramientas que necesitan para que más puertas se les puedan abrir en el sector de tecnología tanto local como internacionalmente yo creo que esa es la bondad del sector de tecnología que los salvadoreños pueden estar del Salvador brindando servicios a cualquier parte del mundo y sabemos que el talento es nuestro activo más preciado es nuestro activo que nos va a llevar a ese crecimiento económico que tanto hemos anhelado con la mejora de la calidad de vida que se merece a nuestra población de hecho estoy segura que el presidente de la república Nayib Bukele cada vez que lanza proyectos iniciativas como estas es porque está completamente confiado en el talento humano salvadoreño que es precisamente quienes sacan adelante cada una de estas iniciativas tengo que ir a la pausa por favor acompáñennos regresamos en solo minutos es bien importante porque muestra que nosotros no estamos simplemente atendiendo las necesidades del día a día sino que nosotros estamos soñando con un El Salvador competitivo soñando con ese país que tiene todas las condiciones para que el sector de logística se desarrolle que es tan importante para poder movilizar todas nuestras mercancías pero más allá de la importancia que tiene que es muy importante el mensaje que mandamos a nivel internacional el hecho de que nuestras empresas puedan saber que el gobierno lo respalda que el gobierno busca esa agilización de trámites que el gobierno busca esa mejora de las carreteras esa modernización de nuestros puestos fronterizos de nuestros puertos de nuestros aeropuertos eso es muy importante y eso hace que El Salvador se vuelva un país más atractivo que El Salvador se vuelva un país más competitivo y eso es muy importante porque es una forma de reducir costos para las empresas y que más inversionistas vean a El Salvador como un lugar donde invertir y llegamos pues a ese círculo virtuoso en donde generamos más empleos para nuestra población que es lo que nosotros buscamos en nuestro día a día desde que nosotros nos levantamos hasta que vamos a dormir pensamos y trabajamos en todo lo que sea necesario para que nuestra población pueda tener esos empleos de calidad ¿Qué fue lo más difícil de lo que se ha tenido que enfrentar ministro al llegar al ministerio me imagino que encontraron una serie no solo de vacíos legales temas de corrupción sino que una serie de situaciones que han tenido que superarse para poder llegar a esta facilitación de comercio Sí, bueno quizás resaltar dos cosas por un lado vemos esa omisión en la ejecución a veces con el equipo pensamos si el costo de la omisión pudo haber sido incluso más alto que la corrupción misma por todo lo que se dejó de hacer a pesar que los salvadoreños pagaban impuestos había dinero que llegaba al ministerio de economía pero no había ejecución no había seguimiento no había diseño de proyectos con sostenibilidad y eso es lo que nosotros estamos buscando actualmente proyectos que sean sostenibles y que deriven en más empleos para nuestra población pero también otra cosa que encontramos en aquel momento que era grave era la falta de coordinación de comunicación de trabajo conjunto con el sector empresarial eso es muy importante para que un país pueda tener crecimiento para que una empresa pueda tener crecimiento para que un sector pueda crecer es muy importante que los gobiernos estemos cercanos y que podamos escuchar cuáles son las necesidades de nuestras micro pequeñas medianas grandes empresas si no el trabajo que hace un gobierno probablemente se va al vacío y es así como nosotros hemos tenido una constante comunicación con los distintos sectores y el enfoque ha sido en conocer cuáles han sido esas barreras que enfrentan nuestros sectores para poder crecer como en el caso del sector de tecnología pero también no hay que olvidar la parte optimista y hemos enfocado nuestras conversaciones con el sector empresarial y con las empresas en conocer cuáles son esas oportunidades que existen y que las empresas salvadoreñas aún nos están beneficiando ejemplo de este trabajo conjunto ha sido el centro de llamadas con quienes hemos tenido una relación muy estrecha hemos trabajado los hemos escuchado para conocer cuáles son esas barreras en materia regulatoria en materia de talento humano por ejemplo y ahora hemos llegado incluso a trabajar de manera conjunta para buscar más oportunidades de negocios es decir más empresas en el exterior que quieran comprar los servicios que brindan nuestros centros de llamadas acá y todo eso nuevamente con el objetivo de generar más empleo para nuestra población esta estrategia fue lanzada en el mes de marzo ministra tiene ya números hay ya algunas referencias que pueda compartirnos si bueno la estrategia nos ha servido para varias cosas y quisiera resaltar dos uno para poder identificar cuáles son las necesidades de financiamiento y desde el lanzamiento de nuestra de nuestra estrategia hemos visto como ya El Salvador cuenta con más de yo diría alrededor del 90% del financiamiento para poder ejecutarla hemos trabajado con la CAF y hemos trabajado también con el BID dos organismos internacionales aliados a nuestro gobierno y por medio del apoyo que ellos nos dan estaríamos recibiendo alrededor de 200 millones de dólares para poder implementar toda esta estrategia así que tenemos la estrategia tenemos el financiamiento y el resultado que estamos teniendo año con año de tener esta estrategia es que podemos trasladar todos esos sueños en acciones a ejecutar y es así ¿estos fondos podrían convertirse en capital semilla para algunos salvadoreños? estos fondos precisamente van enfocados a facilitar el comercio y la modernización de nuestras aduanas y de nuestros puertos a aeropuertos pero es importante mencionar que sí que estamos trabajando en otro proyecto con el Banco Mundial el cual estaría dedicando fondos para que nuestras empresas puedan recibir financiamiento y con eso pues agregar a esos financiamientos no reembolsables que tanto con la MIPE como el Ministerio de Economía estamos brindando a nuestras empresas si lo vemos como una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestras pequeñas y pequeñas microempresas y vamos a continuar buscando fondos para poder contar con ese tipo de mecanismos porque sabemos que muchas de nuestras empresas no tienen la posibilidad de llegar a una banca tradicional a poder solicitar estos fondos y el apoyo del gobierno es vital para poder sobresalir pero en cuanto al tema de facilitación de comercio un hito importante ha sido el lanzamiento de nuestro plan anual para este año en donde nos hemos trazado el alcanzar 32 medidas estas se dividen en más de 90 acciones que estaríamos realizando a lo largo de todo el año para poder generar mayor competitividad y me refiero con ello a reducir los costos a reducir los tiempos que el día de hoy tienen las empresas para poder obtener un permiso para poder pasar en frontera todo eso es lo que nosotros estamos cubriendo en este plan dentro de estas 90 acciones hay 50 trámites que se estarían simplificando y digitalizando por distintas instituciones de gobierno para que todo se pueda hacer de manera digital y con eso pues nuevamente reducir costos y tiempos para hacer negocios en nuestro país Ministra somos referente con esta estrategia a nivel centroamericano sí bueno la verdad es a nivel mundial el reconocimiento que hemos recibido en cuanto al trabajo que estamos haciendo la OMC ha destacado que El Salvador es uno de los países miembro de la OMC más de 100 países que son miembros de esa institución que ha logrado más del 94% de la implementación de un acuerdo de facilitación de comercio las Naciones Unidas el área de Naciones Unidas que vela por el crecimiento económico de los países también ha reconocido a El Salvador y gracias a su Comité Nacional de Facilitación de Comercio que es un comité bastante sólido bastante ejecutor hemos logrado también posicionarnos por encima de países como México Perú y Chile en cuanto a la sostenibilidad del trabajo que realizamos en materia de facilitación de comercio así que recuerdo hace varios meses estar en una en una conferencia donde un organismo un representante del organismo internacional decía los países centroamericanos deben de de intensificar sus esfuerzos en materia de facilitación de comercio y yo pues con mucha autoridad puedo decir nosotros no lo podríamos intensificar más tenemos todo lo que necesitamos para poder para poder lograr todas esas metas ambiciosas y poder convertirnos en ese en ese hub de logística que tanto hemos anhelado por tanto tiempo y que somos tan capaces de realizar quiero ir a la pausa solo comentando dos de los grandes principios que tiene esta estrategia y que de nuevo notamos la visión del presidente de la república Nayib Bukele en ellos el primero es la inclusión para la incorporación de MIPIMES al comercio sabemos que las MIPIMES son las que han sostenido la economía de nuestro país y lo siguen haciendo con muchísimo esfuerzo y la segunda es la participación de las mujeres más que un discurso hay acciones se están ejecutando medidas y lo hemos conocido a lo largo de estos últimos años como estas medidas continúan manteniéndose en el tiempo para poder proteger el bolsillo de los salvadoreños ante una crisis que es mundial que no es de los salvadoreños precisamente estas medidas que están evitando el alto impacto de la inflación mundial en la economía de los salvadoreños veíamos esta nota que hace referencia solo a una de esas cuatro medidas si no me equivoco ministra si exactamente y tal como lo dice Marisol es gracias a todas esas medidas que se han tomado desde el inicio de nuestra gestión en el área económica que el salvador ha llegado a tener sus máximos niveles en exportaciones sus máximos niveles en empleo así que si es importante destacar que ha sido el trabajo ha sido grande en el área de salud por supuesto con mucho énfasis en el momento de pandemia pero también fueron acompañadas de acciones muy importantes un fideicomiso de 600 millones de dólares para poder acompañar a nuestras empresas y a los trabajadores han sido ha sido un trabajo constante y luego pues llegamos a esta presión a la alza en los precios el año pasado en el cual se lanza este paquete integral de medidas de manera proactiva en aquel momento eran alrededor de 11 medidas que se lanzan y a medida pues hemos ido avanzando en el tiempo hemos visto como se fue deteniendo esa presión a la alza gracias a todas estas medidas que se han implementado la estabilización de precios del gas fue una de esas medidas que también se viene implementando desde marzo del año pasado y ha permitido que toda la población a la hora de ir a comprar sus tambos de gas pues tenga un descuento gracias a ese a ese soporte a ese apoyo que brinda el gobierno pero como lo menciona Marisola hay otras medidas que continúan vigentes como el subsidio para la población más vulnerable de nuestro país que es de 8 dólares y que también no solo llega a nuestras poblaciones más vulnerables sino a nuestros pequeños negocios negocios como se mencionaba una persona que lo utiliza para producir pan una persona que lo utiliza en su restaurante puede acceder a cuatro tambos de gas con ese subsidio que el gobierno da que es de 8 dólares cada vez que se adquiere un tambo de gas así que esa es otra de las medidas que se mantiene pero también el hecho de poder importar productos que son claves para la alimentación de los salvadoreños que son importantes en las mesas de los hogares salvadoreños también el día de hoy continúa vigente esa regulación es más continúa vigente hasta marzo del 2024 en donde se pueden importar productos sin pagar ningún arancel y de esta forma contribuyendo a mantener esa alza de precios que persiste el salvador ha sido uno de los países que ha podido implementar todas estas medidas que ha tenido la visión del presidente naif bukele de implementar todas estas medidas y se ha mantenido la inflación en unos niveles bajos hemos sido uno de los países de américa latina con los niveles de inflación más bajos el año pasado cerramos el año siendo el país con la inflación más baja de centroamérica así que todas estas medidas que vamos implementando han contribuido a poder llegar al día en el que nos encontramos con un nivel de empleo mucho mayor al que teníamos incluso previo a la pandemia estas medidas han logrado disminuir la inflación a 4.4% hoy por hoy ministra así es esa es la cifra más reciente que tenemos en cuanto a la inflación en nuestro país 4.4% así que vemos una tendencia que es positiva sabemos que esta presión a la alza de los precios ha afectado y ha venido afectando los bolsillos de los salvadoreños y es por eso que hemos tomado todas estas medidas hemos trabajado una medida muy importante es el monitoreo que hemos realizado constante de la mano con la Defensoría del Consumidor el Ministerio de Hacienda el Vice Ministerio de Transporte todo con el objetivo de asegurarnos que no hayan abusos que no haya especulación y que esos precios que pagan los salvadoreños puedan ser lo más bajo posible ese ha sido nuestro objetivo final de todas estas medidas que hemos implementado bajo el paquete de las 11 medidas para detener esta inflación que es importante destacar es un fenómeno que se genera que afecta a El Salvador por acciones que ocurren afuera de nuestro país y que es importante decirlo y reconocerlo no vamos a tapar el sol con un dedo diciendo que los costos no están más altos claro que están más altos y todos los que vamos al supermercado al mercado por supuesto que percibimos que los costos están más elevados pero definitivamente el panorama en otros países es peor efectivamente es una presión a la alza de los precios que no solo vive El Salvador me atrevería a decir que lo viven la mayoría de países en el mundo por un contexto complejo que hemos venido pasando la pandemia luego la guerra de Rusia y Ucrania la volatilidad en los precios del petróleo también influye en esos altos precios que vemos el día de hoy pero confiamos que con todas las medidas que continuamos implementando los salvadoreños vamos a poder minimizar el impacto que tiene esta inflación que nuevamente es ocasionado por factores externos a El Salvador ¿Ha tenido buena respuesta en la asamblea legislativa señora ministra respecto a las prórrogas que ha ido solicitando el señor presidente? Sí hemos tenido un trabajo bastante digamos cercano hemos hemos percibido a diferencia del pasado en donde en donde tuve la oportunidad de representar el gobierno en la asamblea es es otra forma de hacer política Marisol el poder llevar una propuesta y que haya recepción del otro lado que que se comprenda cuál es el objetivo final que nosotros buscamos y que incluso se pueda agregar valor a esas propuestas que nosotros llevamos es algo que El Salvador es muy afortunado de tener y es así como tanto aquellas propuestas que hemos llevado de corto plazo para atender esta esta tendencia a la alza de los precios pero también otras otras iniciativas como la ley de tecnología en donde tuvimos una buena recepción en todas estas en todas estas iniciativas hemos recibido ese apoyo que ha sido tan importante para nuevamente para poder beneficiar a la población porque ese es el área que tenemos pues en común los diputados que han apoyado nuestras iniciativas saben que lo que estamos haciendo es para la mejora de nuestra población Sin duda el gobierno del presidente Bukele estos cuatro años de gestión han estado rodeados de muchos retos y quiero comentar que fue el 10 de marzo del año 2022 cuando en cadena nacional el mandatario detalló pues que la economía mundial enfrentaba una de las peores crisis económicas registradas en las últimas décadas veníamos como ya lo decía la señora ministra del tema del COVID de la crisis de los fletes de la falta de tantas cosas y fue cuando de la guerra y fue cuando el señor presidente anunció el 10 de marzo de 2022 estas medidas estamos hablando ministra que llevan más de un año si hemos venido trabajando de manera articulada esa es otra de los beneficios que tenemos como gobierno el poder trabajar de manera articulada que nos permite poder llegar más lejos en cuanto a la cobertura que tenemos y en cuanto a la territorial que tenemos pero también en cuanto a la cobertura de nuestra población así que es importante resaltar que hemos estado constantemente ocupados en atender esos retos de corto plazo que sabemos que son transitorios pero algo bien importante también que nos hemos enfocado en esas medidas de mediano y largo plazo porque para que un país pueda salir adelante y tenga un crecimiento económico sostenido y que sea inclusivo nuestro país necesitaba que como lo describo yo organizar la casa y poder reparar todo el daño que se hizo en el pasado recordemos que la tramitología fue uno de los retos más grandes al desarrollo económico de nuestro país fue en las gavetas de ministerios y de oficinas de gobierno que se quedaron los sueños de emprendedores las oportunidades y las oportunidades de empleo que se iban a generar así que eso es importante no solo el trabajo como siempre lo menciono integral y proactivo que hemos realizado en momentos críticos por los que hemos pasado sino que también estamos trabajando en proyectos de gran envergadura que tendrán un impacto y llevarán a El Salvador a ese crecimiento sostenido de acuerdo tengo que ir a la pausa con esa determinación de apoyar a nuestro sector de tecnología se ha demostrado ya con esa ley que ha entrado en vigencia recientemente nosotros estamos trabajando para poder desarrollar y poder brindarle todas las herramientas a nuestros innovadores a nuestros emprendedores e innovadores y es así como hemos creado esta plataforma digital en el cual básicamente ese dinamismo que estamos viendo el día de hoy entre nuestras startups o empresas emergentes estamos trasladando esa realidad a una virtualidad lo que le permite a nuestras empresas poder dar a conocer no solo localmente e internacionalmente cuáles son esos productos y servicios que ofrecen pero esta plataforma también nos sirve para poder promocionar y dar a conocer leyes tan importantes para el sector de tecnología como es la ley de fomento a la innovación y a la manufactura tecnológica es un portal en donde nuestra juventud va a poder conocer sobre todos los proyectos de talento que hablábamos anteriormente que estamos implementando de la mano con grandes empresas multinacionales y empresas locales y también hay información sobre aquellos portales a nivel internacional que el día de hoy buscan talento en el área digital que estamos seguros nosotros con todos los esfuerzos que hemos realizado desde el ministerio de educación y también el ministerio de economía la entrega de tablets y computadoras una iniciativa tan importante para el desarrollo del sector tecnológico nosotros estamos estamos promoviendo que los salvadoreños nos volvamos proveedores de servicios de tecnología tanto a nivel de empresas como a nivel de personas y de esta forma estaríamos llevando ese desarrollo económico a lo largo de todo el territorio y ese es otro de los compromisos que nuestro desarrollo económico sea inclusivo y que el desarrollo económico llegue a toda nuestra población y por eso también la gran importancia del tema de la conectividad y como los servicios de telecomunicaciones pueden llegar a todo nuestro país para poder abrir oportunidades de empleo a nuestra población y tengo entendido que es con apoyo del BID ministro Sí, así es este es un proyecto que hemos implementado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y esta es una plataforma es una plataforma única y es una plataforma que nos permite trabajarla de la mano con todos nuestros innovadores nada menos en el lanzamiento yo invitaba a todas las empresas y los distintos actores del ecosistema que se convirtieran en co-creadores de esta plataforma que otra vez además de beneficiar a nuestras empresas y a nuestra población manda un mensaje que el sector de tecnología es un sector de importancia y también nos permite acercar nuestras empresas a compradores en el exterior así que tiene varias bondades varios beneficios también vemos este portal como una manera en la cual nuestras empresas de nuestros sectores tradicionales también pueden conocer sobre soluciones tecnológicas que han desarrollado salvadoreños y que con ello puedan mejorar la calidad de sus productos la productividad de sus procesos en fin es una plataforma que tiene varias poblaciones dentro de nuestro país y fuera de nuestro país que se verán beneficiadas me gusta escuchar ministra cuando usted dice todos los actores e incluye obviamente el gobierno porque eso nos deja claro que ustedes saben la responsabilidad que tienen para poder desarrollar todo esto si así es el gobierno juega un rol muy importante en esta área y recuerdo justo en el lanzamiento de este evento pudimos compartir el video de un emprendedor que nos decía que el ser emprendedor requiere más bien implica de mucha soledad entonces el hecho de que el gobierno está ahí respaldándolo está está brindándole las herramientas que necesita para poder capacitarse para poder capacitar a sus trabajadores todo esto tiene un valor muy importante y no son muchos me atrevería a decir Marisol los gobiernos que se han dado la tarea de reconocer que nuestras pequeñas empresas que nuestros emprendedores innovadores deben de tener el mismo servicio que tiene una empresa grande multinacional es más deberían así como lo estamos haciendo deberían de tener más acompañamiento más apoyo más vinculaciones con las respuestas que necesitan y esa es la responsabilidad que nosotros hemos asumido es decir se está creyendo en estas nuevas generaciones así es yo siempre he pensado que se ha subestimado históricamente la capacidad de nuestros jóvenes y esto les ha robado las oportunidades si Marisol esta en realidad era un área que estaba desatendida no se le dio la importancia que merecía habían esfuerzos dispersos lo que sí persistía era ese espíritu emprendedor esa creatividad eso siempre ha sido constante lo que faltaba era un gobierno visionario que potenciara ese talento y la verdad que me encanta cuando abrimos nuestra convocatoria para poder conocer cuáles son todas las innovaciones a lo largo de todo el territorio nosotros vemos innovaciones que el día de hoy ocurren en nuestro departamento de cabañas que ocurren en Chalatenango estamos encontrando innovadores en todo el territorio nacional y nosotros creemos que hay mucho más y es por eso que cada año nosotros publicamos y desarrollamos esta competencia nuestra Copa Mundial de Emprendimiento que justamente es para poder identificar a dónde está todo el talento y más allá que una competencia pues lo vemos como una oportunidad para poder identificar ese talento y poder acompañarlos para poder crecer y esto también me alegra muchísimo ministra y lo he admirado en esta administración que estos esfuerzos están llegando desde Tacuba desde el caserío más pequeñito en Tacuba hasta Salalagua en el departamento de la Unión que es otro pequeño cantón es decir los esfuerzos y las oportunidades como le dijo el presidente Bukele están llegando para todos así es y nosotros desde el ministerio de economía y pues desde el gobierno soñamos que estas innovaciones que se generen en nuestro país que se generen en nuestros departamentos el día de mañana puedan ser soluciones que puedan venderse a nivel internacional otros países que están en un nivel de desarrollo similar a El Salvador y no tienen esas soluciones pues podría ser un proveedor salvadoreño que brinde esas soluciones tenemos el talento sin duda quiero compartir que la plataforma edigitaldeeconomia.gov.sv perdón está dividida en cuatro secciones y cada una aborda varios puntos del ecosistema tengo acá que las herramientas son firma electrónica ruta digital sistema de agilización de trámites y es simple.sv y entre las habilidades digitales pues encuentran oportunidades como en la formación digital de cursos certificaciones y plataformas internacionales hay una serie es larguísimo el listado para poder compartir con toda la audiencia pero lo cierto es que está ahí el esfuerzo del Ministerio de Economía la labor y la gestión que ha estado haciendo la ministra durante todos estos cuatro años y que sin duda son oportunidades para los jóvenes y también hay que decirlo para generaciones de salvadoreños que nacieron en el extranjero a quienes mando un saludo a toda nuestra querida diáspora a nuestros hermanos cercanos al corazón que están pensando en invertir que están pensando en soñar y sacar adelante y representar bien el Salvador ministra así es y nada menos un componente importante de nuestra economía digital de nuestro portal de economía digital es el compartir información de salvadoreños en el exterior que han decidido unirse a este esfuerzo y que hoy en día están asesorando a nuestras empresas así que este es un esfuerzo país que incorpora en una nueva área a nuestra diáspora y todo el talento y toda la trayectoria que tiene nuestra diáspora en el exterior pues todo eso también está contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país así que es un ejemplo único esta plataforma sabemos que hay otros países que tienen algo similar pero la del Salvador tiene ese componente adicional que es traer el talento salvadoreño en el exterior para poder contribuir al desarrollo económico del país y es que sin duda que este país lo vamos a sacar adelante juntos así es esos millones de salvadoreños que desgraciadamente tuvieron que emigrar esas generaciones que han nacido allá y que tienen su corazoncito su sangre salvadoreña y por supuesto toda la fuerza laboral de este país gracias ministra siempre es un gusto recibirla como lo dije al inicio de la entrevista usted siempre viene y nos comparte muy buenas noticias espero que la próxima vez hablemos de crecimiento económico que sabemos que hay muchos esfuerzos que lo van logrando van logrando esas buenas cifras así es así es gracias Marisol nuevamente por la oportunidad y estamos pues listos para regresar cuando nos den la oportunidad y seguir compartiendo todo este trabajo que realizamos de manera articulada desde el gobierno del presidente Nayib Bukele para mejorar la calidad de vida de nuestra población muchas gracias secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república Gracias por ver el video